Hola que tal gente de YouTube, yo soy AKP y bienvenidos a un nuevo gameplay de Crafters de Thumb Defenders Y si, me escuché bien fresa wey Y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio Les dije, les comenté, les afirmé, les pinches repetí hasta por el Twitter Es más, casi casi mandaba pinches palomas a sus casas Para que me pinches dijeran, me comentaran aquí abajo en la caja de los comentarios Que destino iba a tener esta serie Y bueno, dos personitas en el Twitter me estuvieron chingue, 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 chingue De que, este, le continuara con la isla que tengo yo Que es una pinche isla puteada Así es que gente, vamos a continuar con esta isla solamente dos o tres episodios más Y ya después, vamos a jugar con una isla premium Que también me estuvieron comentando, AKP también jugó una isla premium Porque ya todas las gratis ya las pasamos Ya somos pros, somos más pros que tú wey Así es que, vamos a comenzar con Con la isla que tengo yo ahorita Y ya después de tres capítulos Vamos a continuar con una premium Así es que, aquí abajo en los comentarios Es más, ve y comenta carnal Me espero a que escribas Es más, me espero a que abras el pinche Crafters Y escoges la isla premium Que tú, sí carnal, sólo tú Quieres en el canal Así es que, vamos a ver qué pasa después de esto Vamos, un suscriptor me preguntó en el video anterior AKP, ¿y qué pasa después? ¿Se puede volver a activar la horda de zombies y del mago? No sé Así es que, creo que voy a jugar un poco más, este, relax Ah, cabrón, ahí dice 93% pasado Voy a jugar un poco más, relax Porque ya no me está contando el tiempo Según yo Sí, efectivamente Ya no me está contando tanto el pinche tiempo De que tienen que venir a atacar Y todo ese desmadre Así es que ya también tenemos la oportunidad De ir a explorar el mundo, ¿ok? Así es que Vamos a recoger todo el desmadre que Que me dejaron la última vez Que esto es un cadáver ahí Pinche cadáver feo Y sí, aún sigue presente la tos Desde el año pasado Sigue aquí, aquí presente Creo que voy a ir a guardar todo lo que tengo En la mochila Para ir a explorar el mundo Y creo que también me tengo que hacer un pico de hierro Porque el que tenía ya desapareció ¿Por qué desapareció? No lo sé, chavos, no lo sé Si es que, vamos a dejar aquí lo que viene siendo toda esta piedra A ver El iron yo creo que me lo va a dejar La polvo Puta tos El hielito Las piedras al fuego Esta mamada Esta otra mamada Estas otras Porque justamente cuando empiezo a grabar Me empieza a dar tos Maldita sea No creo que el iron lo va a necesitar Esto también Esto no Ahí está Vamos a craftearnos Un pico de hierro Ya tenemos el pico Así es que vamos a ir a explorar el mundo A ver que Que nos podemos encontrar Ok Esto no es AKP World No, 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 no es AKP World Ok, no sé qué verga rejunte Creo que Ay, puta madre Ahí está Ya cambiamos Sí, sí Cómo no Cómo no Cómo no Sí, sí, sí Cómo no Cómo no Cómo no Vemos una fuerte presencia De lobitos por aquí Espero y no me hagan daño Los hijos de la Verga Aquí hay un lobo muerto Vamos a aprovecharlo Para que me dé carne Cuero no El cuero no No es para mí Y aquí porque está morado Oh Aquí es donde Donde supuestamente Spawnean esos Güeyes, ¿no? Los del Los magos y todo Todo ese pinche desmadre Verga Que hay otra estatua Hay que explorar el pequeño mundo Y si se fijan Este terreno Es morado ¿Qué es esto? Oh, miren un cofre Cofre del tesoro Ay, me van a atacar estos perros Aquí tenemos otro Cofre del tesoro No, aquí está muy lleno De pinches De esas mierdas, güey De pumas O no sé qué vergas Si son pumas Si es pumas ¿Qué más encontramos por acá? Aparte de lobos y pumas Que me estoy Pinches muriendo Y no me había dado cuenta Es de noche Qué pedo El puma mató Bueno, el lobo mató al puma, güey Ya se lo está tragando Ay, hijo de puta Me asustaste Bueno, aquí tenemos otro Cofre del tesoro Tenemos una cubeta Y pólvora Que no rejunte Que estoy un idiota Y no la pinches rejunte Vamos a seguir explorando El planeta tierra Bueno, la isla Donde estamos varados Oh, mira Aquí tenemos una mina de hierro Vamos a sacarle Vamos a extraerle El pinche hierro El hierro locochón Locochón trucutruma Mastroso A ver Continuamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Otro cofre del tesoro Y tiene una antorcha De momento No vamos a necesitar La antorcha Listo Vamos a sacar esto Vamos a sacar esto Vamos a sacar esto Esto y ya Vámonos Escuchamos Muchos lobos Por aquí Pero creo que Ya están felices Porque ya no hay Muertos vivientes Ni magos Ni fantasmas Ni espítulos Chocarreros Ni el chiflón El chiflón Que atormentaba A Milhouse ¿Se acuerdan De esa serie? De esa serie Ay, quien chingado No se va a acordar De los Simpsons Acá piendo mames A ver Vamos a sacar esto Vamos a sacar esto Acá este Lo tenemos No es hierro Voy a tratar De recolectar Mucho hierro Para ver si podemos Hacer un tipo De armadura O algo Búsquenla Vamos por acá Vamos por acá Ah, hijo de puta ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué me ataca? No mames Escuché bien culero A ver Ah, que la verga No me robas Las manzanas Pues cabrón Pinche puto Ahí viene Esa mamá Riata Oja Te maté Pendejo Sigan ahí De mamón Yo me llevo Tus manzanas A la verga ¿Por qué? Porque yolo Nos llevamos Las manzanas De aquí Ya no me cabe Nada Ah, hijo de puta Ven para acá Ah, que la chingada Come manzana Wey Porque si no Te van a matar Que comas manzana Pendejo Ah, que la chingada Vámonos de aquí Porque la cosa Aquí se Está poniendo gacha Gacha, gacha, gacha Esto ya es un tipo Bosque ¿No? Oh, que la verga Oh, mira Aquí madera Bueno Tronco ¿Y qué? ¿Qué es? Verga Volvé a activar Esa mamada Yo pensaba Que ya no la podías Activar Oh, pero esta Está acá De este lado Ok Entonces Es hora de Reforzar Las defensas Chavos ¿Y por qué Vergas No las reforcé Antes De hacer Mi desmadre ¿Por qué? Porque Cap es un imbécil Simplemente Por eso A ver Vamos a hacer Muchos lingotes De hierro Ahí está Ya tenemos Mucho hierro Según yo Ok ¿Qué podemos hacer Ya con tanto No Ok Creo que no se puede hacer Muchas cosas Tengo cuero Si agrego Uno de estos Y uno Oh, que la verga Vamos a ver Qué tanto Podemos Craftear Con esto Ok Ok Al parecer No No hago Las gran Cosas Con esta Sanja Antorcha Puente Mapa Vamos a hacer Un mapa Que se hace Con carbón Y el carbón ¿Cómo lo consigo? Creo que Por aquí Tiene una cubeta ¿No? Para hacer carbón A ver Ok No No hice cubeta ¿O qué pedo? Un cubo Necesito Liana Para hacer un cubo Aquí lo tengo Tenemos el cubo Tenemos el cubo En la mano Mostra un poco de agua Ok Al parecer No Pan de maíz Antorcha Antorcha Carne ¿Cómo se hace el carbón Chavos? Lo que pasa es que ya se me olvidó A lo mejor Oh Aquí carbón Pero necesito agua Ok Entonces Si Me traigo Por aquí Tenía yo Esto Nos ponía un poco de agua Ay Pero el agua Se agarra del manantial No directamente Del mar Ok Vamos Aquí hay un manantial Ano manantial Dije Vamos a recolectar un poco de agua Para hacer un poco de carbón Y aguas con los pumas Porque tema también muerto La hoguera Carbón Ok Tenemos Carbón Con el carbón ¿Qué podemos hacer? Verga Ya se me olvidó Ah Con el carbón Podemos hacer el mapa Y ya tenemos el mapa Yey Pinche mapa puteado Soy el mapa 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 Soy el Y este pinche huevón De mi Oh Está deshidratado Oh Que la verga Te iba a dar agua Pendejo ¿Quieres agua? Ahí hay agua ¿Sabes qué? Pinche jabalí Mierda Jódete A la verga Muérete pendejo Así tenía que ser esto Desde un principio Pero me rechazaste Rechazaste mi pequeña agua Mi pequeñísima agua Pero aquí vamos a guardar Aquí viene siendo esto El mapa Que creo que no me afecta Sí me afecta Pero al momento Creo que no lo voy a necesitar Vamos a guardar El cangrejillo playero Ok Bueno Aquí no vamos a guardar El cangrejillo playero Vamos a guardar Esto 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 Y Otra piedra más Acá Esa va acá Listo Y vamos a guardar El cuero También el cuero Los huesos Obviamente Y más hierro Y otra Firestone Creo que de este lado Tenía más Sí Miren No me había dado cuenta Yo Subo Hasta acá Hasta acá Perfecto Y creo que todavía Tengo más pendejadas Aquí No Si tengo El agua Esto Esto Los troncos Manzana 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 Vaso Carne Pero la voy a necesitar Madera Oh Madera Cangrejillo Playero Pedernal Y el martillo Creo que me lo voy a quedar Y como ya vienen Estos Putos Yo creo Que Voy a tener que reforzar Estas de aquí Estas torres Me falta otra Piedra fuego Si es cierto Aquí tenemos Piedra fuego Tenemos piedra de hielo Más piedra Por si Por si las pinches Moscas Aquí ya tenemos Mucha piedra Vamos a reforzar Esta Y esta Acá atrás Ahí vienen Estos Putos Por Acá Y creo que son Muchos Creo que esta vez Me van a meter La riata Este A ver De igual forma Aquí voy a guardar Esto Esto Me traigo esto Me traigo esto Esto Y esto Por si Hay algún problema Con el barrio contrario Ok Ahorita Antes de 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 que vuelvan a salir Yo creo que termino el episodio Y me pongo a A hacer más torres Gente Porque creo que Ya no la voy a librar Tanto Porque estos vatos Van a estar más Más Duraceles Vamos a hacerle este Ok Curandero Curandero No, no es cierto No es cierto Te vas a morir Comemos un poco Listo Vamos contra el mago De hielo Mago de hielo Mata el mago De hielo Tenemos su gema Vamos a Darles en su madre A volver Ok Creo que Ya todos Se encargaron De esto Vamos a matar El curandero No huyas Puto Ahí está Murió Otro curandero No huyas Puto El puto Huyó No hay pedo Vamos a defender No creo que Que si nos defendimos bien Creo que Aquellos dos putos Corrieron para allá Pero no hay pedo Esto me da tiempo De Rejuntar todo esto De guardar Lo que es Pues Importante Lo que no sé Porque Aquellos weyes Corrieron hasta allá Listo Este Ahí vienen De De retache Piedra 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 Aquí vamos a hacer otra marca De construcción Justamente aquí Y aquí vamos a construir Uy no puedo construir Wey Si wey Porque te falta bambú Este ¿Qué hago? Voy a juntar esto también Yo creo que aquí Vamos a hacer Una pared ¿No? ¿Qué les parece? Si hacemos una pared Bueno Aquí ya está No Repárala Vamos a matar Este puto Antes de Y este puto También Y este puto Que está saliendo Hay que dejar Que salga un rato ahí Que se divierta Entonces dijimos Que esta pared Va así Nada más le damos Vuelta Y la reparamos Y vamos a colocar Otra Vemos que va acá Otra por acá O que la vega Otra por acá Y esta que va a cerrar Aquí Y ya con eso Ya podemos hacer Más torres Aquí de este lado Aquí vamos a hacer Otras torres Vamos a hacer una Marca de construcción No Aquí no No es la marca de construcción Justamente aquí Justamente aquí Y justamente aquí Entonces Vamos a usar Oh creo que no traigo La hacha aquí Esta Aquí me falta una pared Creo yo Y esto Porque esta Esta La vamos a Hacer Así Bien Entonces Vamos a buscar Lo que viene siendo El bambú A ver si aún tengo bambú Si no tengo bambú Aquí disponible Me temo Que tendré que ir a buscar Ok Efectivamente No tengo nada de bambú Chales La bronca Esta ya se complicó Más De lo que debería Acá tengo Si aquí tengo Cuatro gemas Hielo Cinco gemas Fuego Entonces dijimos Que vamos a ir a buscar El bambú Antes de que vengan Estos putos Porque si no Si va a valer Chorizo el pedo Este Bambú ¿Dónde he visto? Verga Creo que por aquí cerca No he visto Nada de bambú Bueno Me llevo a esta piedra De una vez Porque creo que voy a necesitar Mucha piedra Al rato También voy a procurar De no llenarme De tantas mamadas A ver Bambú Verga Voy a volver Loco Si no hay Bambú No es posible Esto Que mucha piedra Pero Nada de bambú Creo que si encuentro Un poco de bambú Voy a tener que hacer Cultivos de bambú Oh que la chingada No me ataques Pendejote Buscando bambú ¿No ves? Estás viendo Y no ves A ver Vale chorizo Vale chorizo Creo que esto es bambú A huevo ¿Y por qué no traigo El hacha Ay no Por favor Hay que ver Hay que ver si se puede Conseguir el cultivo De bambú Porque si no Esto si va a valer Chorizo Porque eso de andar Cultivo Necesito Agua 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 Creo que iré a buscar Agua por acá Donde estaba el manantial Y voy a matar Este puma Que me encontré Por aquí Listo Necesitaba su carne Y ahí estaba Muy tranquilito Entonces dijimos Que el manantial Oh mira un conejito Conejito Vamos a matar El conejito Ok Jojo Traigo un conejito Vamos a matar También a este puto De una vez Hay que aprovechar Que estaba Ahí Dormidito Tranquilito Ah que la verga aguanta No wey Cero pedos Necesito agua ¿Dónde está el pinche Manantial de mierda? Ah mira Aquí tenemos Unos bambú Genial No pero no traigo Al hacha Si no si Me voy a tardar mucho Acá está el manantial Uh pero no trae agua Acá hay otro No te preocupes Acá hay otro Oh verga Acá está No mames Que pedo Como que no va a haber agua Tiene que Wey Manzana A ver La necesito Necesito la manzana 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 Ok ¿Dónde está? ¿No hay otro manantial Por acá? No creo que no Que hay Ñaña Verga wey Yo que ocupo agua Si no esto Se va a poner Fellito 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 Vamos a matar también A este puto Y una vez que andamos Asesinando animales Hay que aprovechar Ah mira Ahí tenemos agua Uh pero ya no me entra nada Bueno vamos a comer algo Comemos Dije que comemos Invecil Agüita 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 Puede ser un pozo Wey Creo que un pozo Sería lo más aconsejable Para no andar Acá en chinga Cerramos puerta Entonces Entonces que vamos a hacer Que ya se me fue Ah si el El cultivo De bambú Lo vamos a poner aquí Voy a quedar Porque no lo puedo hacer Dejar aquí Lo que viene haciendo El conejo No tengo el hacha Ya por acá se ve No tengo el hacha Wey El cuchillo Tampoco Ah no el cuchillo Lo tengo en la mano Su puta madre Estos son un chingo Wey Creo que si me van a Para mi chicle Es porque se me olvidó Reforzar el muro De acá Wey Verga A ver Hoy me muero Vamos a seguir atacando Uy Verga Wey Me matan Me matan Me matan Verga Esto si está hardcore Esto si está hardcore Golén de fuego Uy No me mames Me matan Sigamos con la lucha Uy verga Estos wey Si están viendo araceles A huevo Curandero Hay aguas Que te matan Wey Ahí está Logramos con ellos Bueno Logramos matarlos Bueno gente Hasta aquí este episodio De Crafters Espero que les haya gustado Este Yo soy AKP Nos vemos en otro próximo video Esto se puso bien interesante Ahora si Ahora si se puso bien chido Vamos junto Todo el desmadre Y nos vamos Y nos vemos En otro episodio Más adelante Mami gente Esto van a ver Se va a poner bien chido Que bueno Que le seguí No se crean Este ¿Cuánto tiempo llevo grabado Primeramente? Si llevo Uy verga Ah pensé que no estaba grabando Este bueno gente Hasta aquí este episodio Espero que les haya gustado Nos vemos en otro próximo episodio Creo que mañana A lo mejor Y mañana grabo También Bueno mañana subo Yo soy AKP Nos vemos en otro próximo video No les prometo nada gente Porque últimamente estoy trabajando mucho Y pues ya me va el tiempo Dudas o sugerencias Acá abajo en la descripción del video Si baboso Aquí abajo Comenten las dudas o sugerencias Mis redes sociales Aparecerán también en la descripción del video Comparte Comparte el video con tus amigos Yo soy AKP Y un nuevo asunto Próximo video Bye